Más allá, gélidos vientos, anuncian truenos y puertas, donde el kilómetro cero se ha colado entre las piernas. Ya no le cuento las horas, ni sus besos, ni sus prisas, ya no le plancho las camisas, ni le mastico sus moras, y es que una cosa es la duda de un pendiente bajo el culo, de pelito en la almohada o de un aroma en la espalda, pero como hay Dios si lo pillo lo entierro bajo una losa, porque dice un condón rosa no es para quitarle brillo, brillo con una lija del ocho en toda la piel, porque el joven tiene hijas y sin menos sus dedos. Y de momento no duele. Nada más que el amor propio, aunque el propio amor no es suyo, igual que el cabello rubio. Es posible que mañana me siente a llorar de pena, pero te juro, chico, que hoy suena una rabia sin desgana, y ya sé que los motivos quizás los pudiese ver, si miras en el armario con ojitos de mujer, si ya sé que no soy santa, ni que la ha nacido ayer, pero me resisto a tanta lucidez sin ver, pero sí, tiene razón, igual el cabrón ha visto aquella ventana abierta, o aquel guapo pántalo. Y es posible, como dices, que se asomara a mirar, y te viera en uniforme corriendo en pelota a picar. Puede ser que atase cabos y entendiese que de santa a puta y la distancia que hay de sus cuernos al rabo, que se vaya al infierno, porque si él puede joderme, también puedo yo en su invierno calentarme mientras duerme, así que amor, no te preocupes, si no sabe que se joda aquella época de poda, y tú has prendido mis luces.